Hola, hola Sagitario, bienvenidos una vez más a mi canal, hoy voy a tener la lectura para ti para el mes de abril vamos a ver cuál va a ser tu energía y recuerda que la lectura es de forma general, no es para nadie en específico pero si te gusta y te resuena, pues por supuesto le puedes dar like, dedito arriba, la puedes compartir con tus amistades me puedes dejar tus comentarios Sagitario y si eres nueva o nuevo en el canal, primero que nada, bienvenida, bienvenido y si te gusta la lectura y no te quieres perder la próxima, todo lo que tienes que hacer es activar la campanita acá abajo y así te llegarán mis próximos videos que son de forma semanal y gratuitas ok Sagitario, recuerda que si bien la lectura fuera de fecha es porque era tu momento de oír este mensaje así que vamos a ver tu energía, dice que conversación a corazón abierto, hable sinceramente de sus sentimientos con su pareja vamos a ver otra carta, dice que haga un esfuerzo, el gran amor merece que se respeten las etapas por las que debe pasar bueno aquí me parece que Sagitario va a tener un mes un poquito mira aquí abajo me dice flipteo, dice regálele a los demás su energía desenfadada ok, te voy a decir algo Sagitario, siento que tú vas a tener un mes si estás en pareja ok, un poquito tenso con tu persona especial, siento que vas a estar como que un poquito impulsivo vas a estar un poco vas a estar como de una manera que todo cualquier cosa te va a hacer saltar así que tienes que tener mucho cuidado con las cosas que dices y cómo las dices porque puedes lastimar a alguien y las cosas cuando las decimos después no las podemos recoger así que tienes que tener mucho tacto porque siento que podrías estar teniendo un poco de confrontamiento quizás con tu pareja, también con amigos podría ser o algún otro familiar podría haber algún tipo de confrontamiento siento que vas a tener un mes un poco como que vas a estar bastante exaltado por así decirlo en este caso del flipteo siento que si estás soltero o soltera podría estar teniendo comunicación con alguien especial alguien que te está cayendo muy bien o que ya te cae bien alguien que quizás te hace reír pero siento que vas a disfrutarte esa etapa mi querido Sagitario, si estás soltero o si estás soltera vamos a ver te voy a sacar acá una piedra que búscala para que la tengas para todo el mes y te dé ese apoyo que vas a estar necesitando así que vamos a ver qué piedra sale para ti recuerda la puedes buscar online, la puedes buscar en una tienda naturalista y vamos a ver y dice que Angelita, vas a buscar la piedra Angelita dice que esta piedra te va a ayudar a el proceso de la transformación que vas a tener en tu vida y todo lo que tiene que ver, te va a ayudar como a liberarte de situaciones y siento que va a atraer a tu vida la creatividad así que ahí tienes a Angelita vamos a ver qué nos dicen las cartas vamos a ver que nos dicen las cartas al respecto vamos a ver la energía de Sagitario Sagitario para el mes de abril vamos a ver aquí se miró alguien ok ok vamos a ver wow, wow, wow ok bueno te puedo decir aquí siento que esta carta me dice que podría estar llegando a tu vida alguien podría ser alguien de tu pasado alguien de tu juventud si estás un poquito más adulto o adulta siento que podría estar llegando alguien de que te va a llenar de alegría, de satisfacción siento que es alguien que te va a dar esa como que te va a conectar con esa nostalgia de quizás de otros tiempos y como que vas a sentir que quizás podría ser esta persona en materia de amor podría ser la persona que puede estar llegando a tu vida esa persona que te va a estar mandando mensajitos esa persona que te está haciendo reír si fuera tu caso tómalo como te resuene mi querido Sagitario pero siento que podría estar recibiendo la visita de alguien ya conocido alguien que ya como te puedo decir alguien que quizás tuviste una historia con esta persona quizás no hay muchos Sagitarios que no les gusta por supuesto nunca les gusta regresar para el pasado pero siento que aquí podría ser algo que no fue nada malo en tu vida podría ser algo que fue muy bonito o como muy inocente alguien de quizás de tus comienzos así que tómalo como te resuene podría simplemente recibir recibir como yo te podría decir la visita de alguien muy querido para ti alguien que te va a hacer un apoyo que te va a dar mucha alegría recibir esta visita para este mes de abrir mi querido Sagitario así que te digo tómalo como te resuene vienen noticias para ti vienen noticias de cambio fíjate Sagitario siento que este mes para ti en materia de economía en materia de finanzas siento que va a venir algo a ti a tu vida va a ser un cambio quizás un poco que quizás vaya a como estremecer un poco tu parte financiera ok y fíjate que vas a sentir como que vas a tener como en riesgo la parte la parte económica la parte laboral siento que esos cambios pueden transformar tu vida de alguna manera pero fíjate que al mismo tiempo siento que esta transformación estos cambios que van a estar viniendo eso que va a estar poniéndote a ti como que en jaque en peligro como que tú vas a sentir que tu patrimonio está en peligro eso es un común siento que es como una movida del universo en tu vida es algo que el universo te está empujando es algo para que te salgas de tu zona de confort y vayas por algo más siento crecimiento en tu vida mi querido Sagitario siendo un crecimiento financiero económico podrías estarte preparando para algo más grande como estudiar algo o sacar algún tipo de no sé de título de licenciatura algo que podrías a darte ese pie para ese movimiento que vas a estar teniendo así que ahí lo tienes tengo acá este dos de copas y el dos de copas me habla de alguien de una siento de una aquí una proposición romántica pero fíjate que podría mucho Sagitario que estén solteros o solteras caer rendidos a los pies de alguien podrías estar conociendo a alguien que te va a como que te va a flechar de alguna manera siento que podrías estar alguien te podría estar flechando en este mes de abril si estás soltera soltero te puedo decir también que como me dice acá estás abierto abierta para la conquista y para ser conquistado es decir quieres conquistar y quieres que te conquiste estás más que listo Sagitario así que si fuera tu caso y estás libre pues fíjate ábrete al amor porque esta carta dice que viene algo para ti viene algo romántico viene viene una conexión viene una conexión con alguien especial en tu vida y es algo que te va a hacer muy muy feliz así que ahí lo tienes Sagitario para ti si estás esperando una nueva pareja vamos a ver acá bueno aquí tengo un nueve de espadas el nueve de espadas nos habla de yo te puedo decir de insomnio de ansiedad quizás una depresión en que hayas estado algún tipo de situación podrías estar teniendo en este mes podrías por toda esta parte financiera quizás fíjate que me atrevo a decirte que podrías hasta perder el empleo y siento como que te sientes en riesgo te sientes en tensión como que vas a tener esa ansiedad ese insomnio yo te puedo decir que que muy a pesar de que te puedas sentir así no no sientas ese bueno lo vas a sentir porque estás poniendo sientes riesgo en tu en tu estabilidad y sobre todo en la parte económica si estás sintiendo eso fíjate trata de meditar trata de conectarte contigo y trata de ver que es una señal es una señal del universo es algo que el universo está obrando para ti Sagitario es algo bueno que viene para ti aquí tenemos una reina de bastos bueno una reina de copas disculpa una reina de copas si tienes una reina de copas en tu vida aquí tenemos a los signos de cáncer Scorpio Pisces aquí tenemos a Ariel Leo Sagitario Cáncer Scorpio Pisces Géminis Libre Acuario pero si tienes esta persona especial aquí tienes a alguien yo te podría decir una pareja apasionada una pareja afectuosa alguien que te va a estar apoyando en lo que venga no importa la situación que sea esa persona va a estar ahí hombro con hombro contigo y va a estar valorándote a ti como su compañero o su compañera ok es una persona muy fiel y por supuesto que va a ser alguien siento que va a ser alguien que te va a hacer sacar esa sonrisa cuando te sientas más tenso mi querido Sagitario aquí tenemos un 5 de espada bueno el 5 de espada me habla de quizás situaciones pasadas de quizás algún tipo de de relación de pareja un poco violenta yo te puedo decir quizás algún tipo de traición pasada algún tipo de engaño algún tipo de terceras personas que quizás rompieron en tu relación anterior pero siento que de alguna manera podrías también estar teniendo sentimientos por alguien que no es decir alguien que en quien tú no te deberías fijar quizás esa persona que tanto te gusta es alguien que tú sabes que es inalcanzable que puede ser alguien de tu entorno que tú no te debes fijar en esta persona y sientes como que quizás también esta situación te puede dar un poco de ansiedad porque no quieres tener ese sentimiento pero al mismo tiempo no puedes manejar la situación así que tómalo como te resuene mi querido Sagitario pero fíjate aquí te llegan los signos de Tauro Virgo Capricornio en toda su línea y aquí fíjate que aquí me está diciendo con este 10 de oro me dice que podrías tú si estás en pareja siento que vas a sentir vas a tener un mes donde tú vas a a tener mucha tranquilidad mucha paz con tu pareja pero trata de no estar agobiando a tu persona especial con cosas siento como que vas a estar un poco volátil y que podrías estar como que poniendo un poquito en riesgo esa paz y esa tranquilidad que tienes con tu pareja especial tu persona especial en estos momentos y aunque tu persona especial siento que te tienes muchísima paciencia te puedo decir que podrías sacarlo de sus casillas por así decirte ok así que te puedo decir que si estás soltero soltera y te gusta esa persona especial no va a dar el paso a menos que tú lo des o que te le insinúes mi querido sagitario así que tómalo ahí como te resuene tenemos acá este rey de oro bueno si tienes un rey de oro en tu vida estamos hablando de una persona te puedo decir como siento que es alguien que está realizado alguien que ya tiene su patrimonio alguien que tiene solidez económica alguien que tiene abundancia es una persona confiable pero al mismo tiempo confía en ti es alguien que puede llegar a ser una persona generosa aunque no le gusta estar derrochando porque ha trabajado por lo que tiene así que te puedo decir que como pareja es una persona yo te podría decir bastante estable una persona organizada una persona que tiene como defecto como que le gusta mucho trabajar es alguien que se visualiza con algo y va por lo que quiere y a veces podría decirte que podría desatender un poquito la parte de la pareja por dedicarle tiempo a lo que viene siendo el trabajo pero no obstante a eso es alguien que equilibra muy bien su tiempo de pareja de familia y de trabajo así que ahí lo tienes bueno aquí fíjate me está diciendo este sota de oros que viene para ti vienen oportunidades siento que el universo tiene algo para ti espectacular fabuloso divino siento que viene una oferta nueva para tu vida esta oferta tiene que ver con la parte de laboral esta oferta tiene que ver esto tiene que ver con la parte de tu dinero de tu ingreso de tus recursos de tu patrimonio siento que vienen cosas para ti grandes y esta siento que vas a tener un mes tenso por toda esta situación que va a estar surgiendo y siento que de alguna manera quizás esta situación va a estar afectando tu relación de pareja por eso las cartas te están diciendo que tienes que tener mucho cuidado en cómo manejan la situación mucho cuidado con tus impulsos recuerda tenle paciencia a tu pareja aunque quizás tu pareja sea quien te la tenga a ti pero aquí como te dije tenemos a todos los signos tenemos aquí a cáncer escorpio pisi ariel leo sagitario tauro virgo capricornio y géminis libre acuario pero recuerda que aquí si puedes conseguir esta piedra esta piedra te va a dar esa fuerza eso que tú necesitas ese apoyo para poder poder soportar todo este cambio que viene este cambio que viene a la vida de sagitario vienen los cambios son buenos vas a ser un poquito brusco y quizás por eso te vas a sentir un poquito como que todo se está tambaleando ok así que te voy a dar un consejito del oráculo de las diosas vamos a ver que nos dice el oráculo de las diosas para sagitario vamos a ver un consejo para sagitario consejo 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 a ver si sale solo vamos a coger este que salió y dice sagitario hechicera dice eres una persona mágica que puede manifestar sus claras intenciones en la realidad ok básicamente esta carta te está diciendo que tú tienes el don tú tienes que dejarte guiar por el universo todo lo que va a estar surgiendo en tu vida son cambios cambios buenos cambios positivos quizás un poco brusco pero que te dejes guiar por el universo que todo es a tu favor así que que más te puedo decir yo que no te han dicho las cartas te puedo decir que si te gustó debito arriba comparte la notella que des activa la campanita si eres nuevo o nuevo déjame tus comentarios sagitario y yo como siempre te envío todas mis mejores vibras para ti te envío todas todas mis bendiciones y nos vemos en el próximo video bendiciones de tu gitana chao y nos vemos en el próximo video